Carlos Baca ha sido blanco de críticas por la prensa del interior del país. Drástica a la hora de calificar su rendimiento en los dos últimos juegos por eliminatorias, el porteño no tuvo suerte de cara al gol, pero se valora su esfuerzo ante Venezuela, donde creó toda la acción que originó el primer gol de James Rodríguez, provocó un penal y fue un constante dolor de cabeza para la defensa vinotinto. Baca suma tres goles en las eliminatorias rumbo a Rusia 2018, los mismos que James Rodríguez. Pasa por un gran momento con el Milan, donde ha logrado cifras que lo destacan a nivel mundial como uno de los mejores delanteros del mundo. José Pekerman confía en su capacidad y él siempre espera responder en el campo, como ya lo hizo ante Bolivia en La Paz y ante Ecuador en Barranquilla, donde fue figura. Pese a las críticas desmesuradas, Carlos Baca sigue siendo el delantero del momento en Colombia y sus números lo ratifican.